Algunas personas me han preguntado mucho por la comunión en la mano. Padre, ¿cómo es posible que se permita la comunión en la mano? ¿Por qué tenemos que comulgar en la mano? Hoy quiero hablarles un poco acerca de este tema que la Conferencia Episcopal de Colombia en un comunicado ha sacado. Quiero responder a sus preguntas que me han hecho, a estas inquietudes. Lo primero que quiero compartirles en este video es explicarles que la comunión en la mano forma parte de la tradición de la iglesia. Es más, algunas personas se están escandalizando, incluso han llamado de profanar, de ser sacrílegos por recibir la comunión en la mano. No es de alarmarnos, esto no es de ahorita, es de la tradición de la iglesia. Si vamos a la historia, nos damos cuenta que los nueve primeros siglos de la iglesia se recibía la comunión en la mano y no pasaba nada, nadie se escandalizaba. Nadie se alarmaba, nadie se iba en contra de la iglesia. Era algo habitual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que escandalizarnos ahora si los nueve primeros siglos de la iglesia se empezó a hablar de ello? Ya en el siglo XIII es que cayó en desuso y se comenzó a dar la comunión en la boca debido a la superstición que las personas se llevaban en la comunión. En fin, iban sucediendo tantas cosas, pero inicialmente se daba la comunión en la mano. Y eso, ¿quién lo atestigua? Les voy a compartir algunos datos dentro de la historia. Uno de los que nos habla de ellos es las catequesis mistagógicas de San Cirilo en el siglo IV. Miren lo que dice San Cirilo tan hermoso de la comunión en la mano. Dice, cuando te acercas, no lo hagas con las manos extendidas o los dedos separados, sino haz con tu izquierda un trono para la derecha que ha de recibir al rey y luego con la palma de la mano forma un recipiente, recibe el cuerpo del Señor y di amén. Qué hermosas esas palabras de San Cirilo, ¿no? Y es lo que la iglesia nos está diciendo, que cuando comulguemos con la mano izquierda recibamos al Señor. Es el trono donde el Señor va a estar y con la mano derecha lo tomemos. Además, si nos vamos al argumento bíblico, la misma palabra de Dios nos dice, tomad y comed, ¿cierto? Tomad y comed. Tomo el cuerpo del Señor y lo como. Por tanto, queridos hermanos, no es de alarmarnos. Allí donde está el trono de Dios, yo recibo a Jesús y comulgo con Él. Por tanto, cuando terminemos de comulgar, fijémonos que en nuestra palma no quede ninguna partícula. Allí que ha estado el trono de Dios, debo examinar mi mano para que en esta palma no quede ninguna partícula y si ha quedado, la consumo. Para ello, debo hacerme consciente de lo que estoy recibiendo. A quien recibo es a Jesús, no es una hostia, no es un pedazo de pan, es el cuerpo del Señor. Por tanto, bien nos lo dice San Cirilo, la reverencia que yo tengo para recibir el cuerpo del Señor allí precisamente en mi mano. Es lo que nos está pidiendo San Cirilo y la iglesia hoy en estos tiempos tan difíciles. Además, no solo San Cirilo, viene a hablarnos también San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Esto es hermosísimo cuando se habla de lavarse las manos antes de tocar al Señor, antes de recibirlo, que la comunidad cristiana tenía como tradición ya antes de entrar a la iglesia o en sus casas, lavarse las manos porque sabían que lo iban a recibir con sus manos. Al respecto, dice San Juan Crisóstomo, no tiene sentido purificar con cuidado las manos que pueden tocar al Señor, dejando manchada el alma que recibirá totalmente el cuerpo del Señor. El que comulga debe tener las manos lavadas y el corazón purificado. ¿No te parece ese argumento tan hermoso de San Juan Crisóstomo? Tampoco significa estar lavándome las manos, pero recibo al Señor con un corazón manchado. Tengo que recibirlo con unas manos puras y tengo que recibirlo también con un alma purificada. Es lo que nos pide el Señor a través de la tradición de la iglesia. Así que no te alarmes ni te escandalices cuando esto ha sido tradición los nueve primeros siglos de la iglesia. Ahora te pregunto, ¿qué es más importante? ¿La mano o la boca? Hay personas que dicen, es que mi mano no es indigna de tocar al Señor. Pero mira, si te lo vas a comer, vas a recibirlo con tu boca, va a pasar por todo tu cuerpo. ¿Por qué vas a decir que tus manos no serán dignas? Pues si tu mano no es digna, tampoco serás digno de recibir al Señor. Hay que ponerle lógica, cuidado y atención a lo que podemos estar expresando. Otra de las cosas que hay que tener importancia y es que a veces podemos ir en contra de lo que nos piden los pastores de la iglesia y es a través de los obispos, en este caso de la Conferencia Episcopal de Colombia y algunas conferencias episcopales que han pedido que se reciba la comunión en la mano debido a todas estas situaciones de pandemia que están ocurriendo en nuestro mundo. ¿Y qué es importante? Les voy a leer Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vamos a estar atentos. Dice así, Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ellas elogios. Pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer la justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Qué hermosas estas palabras de la Carta a los Romanos. Por tanto, queridos hermanos, obedezcamos a la autoridad de la iglesia. Tengamos mucho cuidado de ir en desobediencia porque eso es lo que quiere Satanás en estos tiempos. Dividirnos, fracturar la comunión de la iglesia, hacernos creer que eso que están diciendo es mal y llegar a pensar que la iglesia está haciendo sacrilegios, se está haciendo profanación. Al contrario, nuestros pastores quieren el bienestar para nosotros, los fieles cristianos, y nosotros debemos obedecer a la autoridad eclesiástica porque a través de ella Dios se manifiesta. Eso es importante. Ahora tengamos cuidado de estas revelaciones privadas, místicas que se hacen llamar, que dicen es que la Virgen María se me apareció, es que el santo se me apareció y me dijo que era prohibido comulgar en la mano. Tengamos cuidado porque yo se los puedo asegurar que ni la Virgen María, ni el mismo Jesucristo, ni los ángeles, ni ningún santo viene a hablar mal de la iglesia que ha sido constituida por el Señor como piedra angular a través del apóstol Pedro. Ni la Virgen María se va a oponer al magisterio de la iglesia, ni va a hablar mal del Papa. Y si esto ocurre, ténganlo por seguro, que no es la Virgen, es el demonio que se hace hablar a través de la Virgen para engañar, para dividir, para destruir. Así que ojo con aquellas revelaciones místicas, aquellas revelaciones espiritualizadas que nos hacen creer que es la Virgen o que es un santo, que nos dijo eso, cuando en realidad es el mismo demonio que quiere dividir a la iglesia. Y concluyo con esto tan importante. Y me perdonan aquí algunos hermanos sacerdotes, pero tengamos cuidado hermanos, laicos, piadosos, gente muy piadosa que a veces se puede dejar confundir por las redes sociales, que porque un sacerdote publicó un video hablando mal de la comunión en la mano, entonces le vamos a creer. Lo hacemos ver como si eso fuera totalmente la iglesia. No, tristemente hay sacerdotes que pueden irse en contra de lo que la iglesia nos pide y esa no es la palabra de Dios, ese no es el querer del Señor. Por eso sepamos discernir que sea la iglesia la que nos habla y sepamos discernir cuando un sacerdote nos está hablando en nombre de la iglesia y no en sus ideas personales. Así que no por ser un sacerdote vamos a tener inmediatamente que hacerle caso. Es más, yo aquí no estoy hablándole de ideas mías, les estoy exponiendo lo que dice el magisterio, lo que dice la palabra de Dios y de allí es lo que quiero inspirarme para ayudarles a tomar conciencia de lo que está pasando y de recibir la comunión en la mano. Y otra y última cosita que quiero compartirles y es que la Conferencia Episcopal de Colombia no está imponiendo, no obliga a nadie a recibir la comunión en la mano, no es una obligación. Por tanto, tu sacerdote puede darte la comunión en la mano si tú le pasas la mano para recibir al Señor o puedes recibirla en la boca. No es una imposición que la iglesia le está pidiendo, es solo una recomendación. Y si es una recomendación, pues sería bueno tomarlo. Lo importante es que no se nos vuelva costumbre y que tengamos cuidado porque también se nos puede llevar la Eucaristía para profanación. Por tanto, si voy a recibir la comunión en la mano, comulgo delante del sacerdote, allí donde está Cristo presente, que se me da como alimento espiritual. Dios los bendiga, queridos hermanos, y oremos por toda esta situación que está ocurriendo en el mundo entero.